La mentira de Diana Rojas. Vicky Davila la pone en su sitio y lo muestra en sus chats con Semana. Contra las cuerdas se encuentra la aconsejala luego de su encuentro con el exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía. Un nuevo incendio político se propaga en Cali luego de que la candidata a la alcaldía de esta ciudad, Diana Rojas, negó y posteriormente aceptó una reunión secreta con el exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía. En las últimas horas, en una entrevista con Super Noticias, la candidata trató de desviar la atención al decir que supuestamente un periodista de Semana actuó de muy mala leche en su contra cuando le preguntó por su reunión con Abadía. Afirmó que la pregunta de Semana fue muy distinta. Sin embargo, este viernes, Vicky Davila, directora de Semana, reclutó a la candidata en Twitter y presentó las pruebas que niegan de nuevo la versión que Rojas dio en radio. Candidata Diana Rojas, no mienta más. Aquí está el pantallazo de la conversación de Villa con Semana. El periodista fue claro. Le preguntó si usted se reunió con Juan Carlos Abadía en las oficinas de Maurice Armitage. Y usted le dijo, no, no me reuní con él. Me buscó, pero yo no tengo nada que hablar con ese ladrón. Luego usted aceptó que mintió. Un día después aseguró que Abadía le había amenazado. ¿Al fin qué? Ahora culpa al periodista. La forma como se llega al poder es igual de importante a cómo se gobierna. La nueva salida en falso de Diana Rojas tiene que ver con su reunión con Abadía en 2022, aunque en un primer momento intentó negarla. En conversación con un reportero de Semana, tuvo que admitirla una hora después al llamar al periodista a reconocerla. De hecho, el polémicos gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, en diálogo con Semana, reveló todos los detalles de su encuentro en 2022 con Diana Rojas. El encuentro fue organizado por el político y empresario Maurice Armitage, el jefe de Rojas. La reunión, según Abadía, duró dos horas. Asistieron Maurice Armitage, Juan Fernando Reyes, Diana Rojas y yo. Fue una reunión cordial, amena, fue larga, en ningún momento corta. Como ella, Diana Rojas lo argumentaba. Hablamos de la situación de Cali. Lo criticaba que estaba la ciudad. Hablamos de una política convencional y terminamos en que, de una manera amable, ella manifestaba su postulación y solicitó el acompañamiento. Señaló Abadía en diálogo con el mencionado medio. Además, agregó que él se negó a brindar su respaldo para la alcaldía de Cali. Le dije que, lamentablemente, no compartía algunos aspectos y que no la podía acompañar. Posteriormente, Abadía señaló que, precisamente por la doble moral que ha mostrado Rojas, es que le había dicho que no la iba a acompañar. La respuesta del exgobernador del Valle se dio luego de mencionarle que la candidata a la alcaldía de Cali habría negado, en su primer momento, su encuentro con él. Así se lo dijo a un reportero de Semana. Una hora después, se comunicó para informar que era cierta esa cita. Diana es una persona que le gusta hacer campaña intentando desacreditar a las demás personas y tiene un segmento de mercado que se disputa con el rector, Alejandro Eder. Ella está preocupada porque se está quedando sola y necesita generar noticias, dijo Abadía. La candidata cualifica de bandido Abadía, pero reconoció en entrevista con Semana que se reunió con él en la oficina del político y empresario Maurice Armitage. En diálogo con Semana, Rojas manifestó que la reunión efectivamente sí sucedió, pero dijo que llegó a ese encuentro sin saber que iba a verse con Abadía, pues sostuvo que el encuentro fue organizado por Armitage, su jefe político. Al ser consultada por las razones que la llevaron a negar inicialmente el encuentro, Rojas manifestó. Sentí como si yo me hubiera reunido con Juan Carlos y hubiera buscado su apoyo para mi candidatura a la alcaldía, y eso no es cierto. Yo nunca me he reunido con ese señor a pedirle que me apoye, o sea, es mi enemigo público número uno. La candidata reconoció que esa reunión se dio en febrero de 2022, cuando todavía era concejal. Yo fui la que denuncie todos los actos de corrupción en Cali y se los he entregado a la Contraloría, a la Procuraduría, los escándalos de corrupción más duros de esta ciudad. Y entonces yo asistí a esa cita, pero no sabía qué era con él, señaló. La candidata fue empática en afirmar en repetidas ocasiones que la reunión se había solicitado por un supuesto plan en su contra. Yo asistí a la cita, pero él no buscaba nada de distinto a que yo dejara de denunciar públicamente la corrupción. Frente a las presuntas amenazas que habría recibido por parte de Abadía, la candidata señaló que se hicieron de una forma muy tranquila, diciendo que yo le estaba dando muy duro y estaba dañando su buen nombre. Tuvo era una mentira, tratando de decir que había un plan en mi contra. El único plan que él tenía en esa reunión era amilanarme, saliendo a decir que yo debería quedarme callada o que debería revisar, porque él estaba dañando su buen nombre, dijo. Rojas no supo explicar concretamente si había puesto en conocimiento de las autoridades competentes las presuntas amenazas, que sintió por parte del exgobernador del Valle, pero resaltó que ha puesto en conocimiento de la UNP los temores sobre su seguridad. También desmintió lo que dijo el exgobernador sobre la duración de la reunión. La reunión duró, en el espacio en que yo estuve, 20 minutos. Yo me fui muy nerviosa de esa reunión, pero la reunión acabó ahí. No es fácil sentir que alguien entre líneas me está amenazando. Simplemente no se lo dicen a un repente, como él lo hizo en la reunión, simplemente de forma muy querida. Me dijo eso, que me quedara callada, señaló. También negó que hubiera sostenido conversaciones con Abadía por teléfono, como lo manifestó el exgobernador en diálogo con Semana, así como la presencia de Juan Carlos Reyes Curi en el encuentro, como lo mencionó Abadía. No, no es cierto. Tengo claro quién estuvo y quién no estuvo en esa reunión, señaló. Esas constantes contradicciones en las versiones de Diana Rojas han impactado su campaña y han desatado fuertes críticas en su contra.